Un lindo y hermoso lunes, escoger un nuevo rumbo. Esto nos lleva a pensar cuando ya somos grandes dentro de la familia y decidimos escoger nuestra propia vida, nuestro propio destino. Empezamos a poner ya nuestras condiciones a nuestros padres. Y bueno, esto vamos a ir viéndolo a través de la vida de aquel hombre, de aquel joven sincero en la vida de él mismo y lo que fue la historia hermosa de José. Pero para eso, nuevamente el pastor Washington Villarroel está aquí con nosotros para entrar en este hermoso estudio. Pastor, bienvenido nuevamente desde Glendale, California. No sé si quiere aprovechar algún anuncio que usted tenga para su iglesia, algo, un nombre de otro. Todavía no, quizás más cuando nos salve más al fin de semana. Muchas gracias una vez más por la invitación de poder compartir con usted y con todos nuestros televidentes, con todos los que nos siguen en estas lecciones que tienen un fondo bastante importante con muchas enseñanzas para todos nosotros. Así que rogamos a Dios que pueda darnos la sabiduría para expresar lo que el Señor ponga en nuestras mentes y en nuestros corazones para compartir con ustedes durante el transcurso de esta semana que estudiamos este famoso tema de cómo hallar paz y alegría dentro de los lazos familiares, aunque a veces sean un poco negativos, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades. Gracias, Pastor. Si gusta llevarnos en oración para entrar al estudio de este día. Vamos entonces a orar. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios retos, nuestras propias montañas que subir y pasar. Todos, todos vivimos en un mundo donde hay dificultades. Pero también tenemos grandes promesas en tu palabra para todo aquel que cree y confía en ti. Y te rogamos que nos enseñes en este, a través de este estudio, a poner por sobre todas las cosas nuestros ojos en el único que puede cambiar el curso de nuestra historia personal. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Que tú nos hables directamente al corazón y que cada cosa que se enseñe pueda traer luz y pueda traer un conocimiento más profundo de cuál es la voluntad de Dios para todos y cada uno de los que participamos. de su gracia y de su amor. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Bien, Pastor, pues adelante con esta introducción escoger un nuevo rumbo. Bueno, todas las lecciones son de estos días son muy bonitas, pero esta tiene algo muy especial para mí porque José se vio enfrentado a una situación bastante difícil. Todo lo que él pasó generalmente ninguno de nosotros lo hemos pasado. Esa es la realidad. Ninguno de nosotros hemos sido quizás puesto en un hoyo ahí toda la noche solos y tus hermanos se están riendo y burlando de ti ni nos han vendido a unos mercaderes que me van a llevar a otro país y me venden como esclavo. Me saquen del seno de la familia y no hemos pasado por ninguna de esas cosas. Hemos pasado quizás dificultades a veces mucho, pero mucho, mucho menores y tenemos que aprender a entender cómo José a pesar de todas las dificultades que estaba pasando su mente y su corazón no se quedó enganchado en lo negativo de lo que estaba viviendo sino que en lo que podía ocurrir si él seguía por supuesto aferrado a Dios. En esta lección dice él iba pensando cuando lo vendieron y veía cierto alejarse de las colinas donde su padre tenía sus tiendas y él estaba pensando en su padre estaba pensando en lo que su padre iba a pasar cuando le mintieran y le dijeran porque él sabía lo que le iban a decir y dice que lloró amargamente por 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 él y quizás esa amargura se la podría haber llevado donde quiera que él fuera que es lo que nos pasa a la gran mayoría de nosotros los seres humanos cuando algo malo nos pasa cuando alguien nos hace algo malo la tendencia de los seres humanos en general es quedarse con ese dolor y con esa amargura adentro y donde quiera que vamos la llevamos consigo y la sacamos a lucir y entonces hacemos pagar a muchos por la culpa de alguien más eso es como una mochila que cargamos José decidió no hacerlo José se digamos su mente fue mucho más allá y jamás jamás a pesar de que sabía que era una dificultad que lo quitaran de en medio de su familia él era un hijo el hijo era un hijo predilecto de hecho le habían regalado una túnica de colores tremendamente linda y esa fue una de las razones por la cual sus hermanos lo persiguieron y lo querían matar aparte que Dios le había mandado sueños y esos sueños les molestaron más a sus hermanos porque en esos sueños él les había dicho de que los iba a ver a todos postrarse delante de él no sabían ellos que esa era una profecía real que se iba a cumplir mucho más adelante pero todas las dificultades que José estaba yendo tenían una razón de ser quizás tus dificultades mis dificultades también tienen una razón de ser lamentablemente la mayoría de nosotros cuando las dificultades vienen nos revelamos en contra de Dios nos enojamos nos salimos de la iglesia renunciamos a nuestros cargos hacemos todo todo lo contrario que Dios espera de nosotros porque Dios deja y permite las pruebas una la palabra lo dice pruebas pero quién es el que está siendo probado si la permite la prueba en mí el que está siendo probado soy yo y él quiere ver cómo voy yo a reaccionar será que yo voy a buenas y a primeras a renunciar a todas las cosas que he aprendido será que voy a negar al Dios del cielo será que me voy a aferrar a él será que voy a dejar que él a través de su Espíritu Santo me dirija que no pierda mi alegría de vivir o me voy a convertir en una persona amargada que voy a estar llevando cierto a todos lados donde vaya lo que el rencor de mi corazón estas son situaciones que se viven a diario y he conocido personas que guardan por años años el rencor de algo que alguien les hizo cosas feas cosas feas a veces hay cosas situaciones difíciles de manejar pero todos podemos encontrar en el Dios del cielo las respuestas a todas esas cosas que hoy nosotros no podemos manejar Dios está dispuesto a ayudarnos a abrirnos puertas pero sabe lo que él quiere de ti que confiemos en él que estemos completamente llanos y dispuestos a tener toda nuestra fe para que veamos cómo el Señor va a abrir las puertas que haya que abrir va a cerrar las que haya que cerrar va a abrir ríos mares océanos va a hacer todo lo que tenga que hacer si confiamos en Dios y va a poner las cosas en su lugar no hay nada más lindo querido hermano que confíes en que Dios es el que pone quita el que hace justicia y el que pone las cosas en el lugar correcto en el momento correcto donde él lo estime conveniente si tú confías en eso te vas a olvidar de la amargura de la tristeza y vas a seguir caminando no importa que el entorno no sea el mejor no era el mejor entorno en el lado de José su entorno era todo distinto un lenguaje distinto civilizaciones distintas creencias distintas pero él no perdió su mirada en el centro de todo y esa mirada es la que tú y yo debemos aprender nosotros debemos contemplar a Jesús donde él está hoy en día y esa contemplación dice la Biblia nos transformará esa transformación hará de nosotros un José moderno en medio de las dificultades del Egipto de este mundo con todos sus problemas y sus pecados si ponemos todo de nuestra parte para ser dirigido por Dios gracias pastor Washington y es verdad verdad aunque el título nos dice escoger un nuevo rumbo en el caso de José no lo escogió en realidad en el caso de José vino porque Dios tenía un propósito en su vida quizás así de la misma manera muchos de nosotros creemos que el camino que estamos llevando es bueno como José lo vivió claro el cariño el apoyo de su padre como a veces decimos en la familia no es que tienes más consentido por eso tú no lo castigas por eso tú no le pegas por eso tú no lo regañas por eso le permites todo y quizás eso de sus hermanos de José pues los llevaron a sentir el celo de padre el celo del cariño de no tener el apoyo de papá y quizás como en aquellos tiempos pues el primogénito era el que heredaba tenían miedo que la herencia del padre fuera a caer en ese pequeño niño y pues en realidad vinieron los celos vino la preocupación que vamos a hacer que gracias al señor pues hubo uno de sus hermanos que cuidó que no lo mataran prefirió mejor que lo esclavizaran que quizás lo vendieran y pues sí es verdad lo que hablaba el pastor Washington me imagino el momento de ir en carreta ver en las llanuras el lugar donde su padre estaba pero saben la sierva del señor allí mismo pastor en la lección hay una cita que acabo ahorita de comprender y ver en patriarcas y profetas que nos habla la realidad de esta historia y que nos cuenta cómo fue de que esto pasó no esta no la entregué allá a controles por eso la voy a leer de aquí a menos pastor Washington que usted quiera leerla ahí está en medio quizás usted no la pueda redaccionar de que dice entonces sus pensamientos a ver adelante dice entonces cuando él estaba en medio de toda esa dificultad dice entonces sus pensamientos se dirigieron al dios de su padre en su niñez se le había enseñado a amarlo y temerlo a menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión de Jacob que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa como exiliado y fugitivo ahora todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él José creyó que el dios de sus padres sería su dios entonces allí mismo se entregó por completo al señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba expatriado hermosa cita con una enseñanza tremenda para todos nosotros él no se quedó enganchado en lo negativo sino que tomó la enseñanza de su padre del dios del cielo de la palabra de dios y dijo voy como dice hay un dicho así popular acá si me dan limones hago limonada y él dijo voy a aferrarme a dios y todo esto lo voy a revertir en algo positivo y eso debería ser la actitud de todos nosotros hay dificultades en todo orden de cosas familiares trabajo iglesia relaciones pero si nos aferramos a dios la respuesta siempre va a ser la mejor lo fue para jose porque no va a ser para nosotros también así es gracias pastor washington y sabe pastor primeramente pues quiero agradecer la prontitud y la rapidez con que allá programación o edición nos metió la cita y puedo ver yo en estas expresiones de la sierva del señor la importancia de nosotros pastor washington como padres de contarles nuestras historias a nuestros hijos porque esa historia que jacob le contó a jose me imagino no sea sentado en las piernas platicándole a ese niño consentido a ese niño en la cual la madre pues era la más querida por él también entonces cuando él le platicó todo lo que él vivió allá en su familia con su padre y como él salió entonces ese momento que ahora él va a vivir que él ve que empieza a tener ya una historia un poco cambiada de la historia de su padre ahora él piensa verdad y creyó en esas palabras de su padre que el señor me imagino que le mostró la escalera y que vio toda esa promesa entonces él en esa separación que ahora iba a tener con sus padres con sus hermanos pues ahora él este piensa Dios igual manera me va a bendecir el señor de igual manera va a estar conmigo yo creo en ese Dios y he creído siempre en el Dios que mi padre me ha impuesto y me ha puesto a ver las realidades del señor entonces todas esas historias como familia nos parecen importantes porque ahora podemos hacer cambios en nuestra vida en cómo podemos nosotros ahora dialogar platicar con nuestros hijos con nuestros nietos contarles estas historias tan lindas que el día de mañana ellos puedan en esa esponja observarla y poder consumirla para poder tenerla en ocasiones de necesidad y confiar en ese Dios que sus abuelos sus padres puedan tener miren esta otra cita que nos habla la sierva del señor allí en el libro que lleva que lleva por nombre conflicto valor página 73 nos dice lo siguiente José consideraba el haber sido vendido y llevado a Egipto como la peor calamidad que podría haberle sucedido sin embargo sintió la necesidad de confiar en Dios como nunca la había sentido antes cuando estaba protegido por el amor de su padre o sea ahora sí él podía decir ahora sí señor dependo de ti y eres mi única guía eres mi única fortaleza ayúdame en este momento suplicando me imagino llorando y la separación llorando realmente la vida que ahora él iba a tener como esclavo quizás a sabiendas lo que los esclavos tenían que vivir con sus amos esto hoy en día a nosotros nos puede decir también mucho de nuestra historia hoy decimos no estar esclavizados pero de mucha forma o manera a veces nos entregamos a un trabajo nos alquilamos para ciertas obras y nosotros tenemos que realizar de acuerdo al contrato al convenio que tenemos y todo esto es una manera de poder siempre dirigirnos el trabajo cansado el trabajo ardo bajo el sol pues entender que tenemos un Dios y que ese Dios es el que nos cubre el que nos cuida y el que nos ha de proteger de cualquier otro peligro también la misma sierva del Señor ahí nos dice en el libro Conflicto de Valor también página 74 nos dice así al llegar a Egipto José fue vendido a Potifar jefe de la guardia real a cuyo servicio permaneció durante 10 años allí estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias que ya las comentaba el pastor Washington las escenas y la seducción del vicio le circundaban por todas partes pero él permaneció como quien no veía ni oía no permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos la confianza de Potifar en José aumentaba diariamente y por fin le ascendió a Mayor Dormo con dominio completo sobre todas sus posesiones ahora se imaginan de ser un limpiador de piso de ser un trapeador de piso de ser el mandadero pues ahora viendo José todo el progreso que Dios le daba a través de las manos de este muchacho como es que él crecía cada vez económicamente pudo ver realmente no nomás a José sino ver la mano de Dios que obraba a través de este joven y por eso es que busca ahora la manera de ascenderlo yo creo que José no se quejaba yo creo que José no decía por qué yo por qué nomás yo no, no José realmente se entregaba a la obra y el trabajo en el cual él había sido puesto y él me imagino que cada movimiento que hacía cada pensamiento venía a su familia sus hermanos su padre cómo estarán pensando su padre quizás muriendo de desesperación de no saber a dónde estaba pero siempre pensando que había un Dios que los guardaba había un Dios que lo protegía había un Dios que era el que lo influenciaba a través de estos incrédulos y de esta gente que no tenía otro Dios más que los dioses ajenos por eso podemos contar tantas historias de José en ver en relación a nuestra vida cómo nuestra vida hoy está que creímos pues no estamos esclavos no estamos esclavizados pero la realidad es que así estamos quizás no con la presión no con el látigo que merecemos a veces en la espalda ¿verdad? pero en realidad solamente hay que confiar en Dios estamos sobre el tiempo pastor si quiere despedirnos o no sé decir la última palabra solamente quiero decir en Deuteronomio 4 29 dice así más si desde allí buscares a Jehová tu Dios lo hallarás si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma no existe ningún lugar donde Dios no pueda oír tu oración de cualquier lugar la puede oír de cualquier situación no tienes que hacer nada especial solo entregale tu corazón confía en él y así como o yo a Jonás desde el vientre del pez o yo a José desde Egipto o yo a todo el mundo que estaba en las mayores dificultades también te va a oír a ti entregale tu Dios a nuestro Dios tu corazón y el Señor dirigirá cada paso para gloria y honra de su nombre amén bendiciones ¡Gracias!